cuando sube afuera del muelle porque no vamos a tener porque una lucha justa y en nuestra es un otro trabajo y lo vamos a hacer porque ellos no encontraron siendo guía y un gran que soportar desde son guía oficiales y oficiales y por qué lo traen detenido a textura eso lo hicieron ustedes solamente trabajaron ustedes fueron a su hora de trabajo normal como siempre y por eso lo detienen que le dicen aquí ahora bueno aquí estamos aquí no están jugando cuando encuentra hasta ahora no son responsables del ministerio turismo y que exigen ustedes que lo que ustedes quieren que no dejen trabajar tranquilos como todo el mundo que es un país libre y todos los todas las instituciones sin derecho a sobrevivir todo el mundo a trabajar claramente porque entonces porque todos los que tratamos nosotros pues no después de modo del encuentro vale tu nombre salvador un guay pero que lo que pasa que hubiera trabajado en una reunión con turismo el jueves nos quedaron daños respuestas a nosotros el viernes no no sólo yo respuesta fuimos los compañeros de nuestros nuestros fueron como de costumbre a trabajar a las afuera de muelles pero que sucede vienen y nos trancan nosotros tenemos la experiencia de turismo y nos prepararon para esto cuál es el problema como con vigilio con uno que está dentro de muelles que parece que es un negocio que ellos tienen como tachita porque la verdad se habla claro porque cuál es el motivo que utiliza su clase sólo nosotros abordemos si quiero un guía para protegerlo algo tiene que traer los compañeros nuestros presos al turismo que de la cara y que le ponga en la tapa como como se dice popularmente aquí nosotros somos dominicanos y la calle donde encontró siendo guía aquí no quieren desplazar ahora la cárniva porque nosotros como ellos vinieron nosotros estábamos aquí siendo está haciendo nuestro trabajo ahora es peor en vez de hacer progresos a los guías lo que peor queremos que las autoridades con mi carta en este asunto y que le pongan como vuelve le digo que caiga que caiga que se nos de nuestro trabajo que siempre hemos estado haciendo pero yo también los 30 días yo estoy viendo que lo mismo está citas o los guías eso es ellos parece que tiene un acuerdo con la cárniva para ellos que tiene parte para ellos sólo porque yo le pagan 30 dólares a los agujadores a la cárniva por nosotros también si no permite laborar nosotros también pagamos porque nosotros tenemos una licencia y estamos debidamente uniformados no recibió justo diplomado entonces las cámaras de comercio nos preparó para eso la yaica impote entonces dígame y tenemos una licencia de turismo que le pagamos un impuesto a turismo todos los años cuál es el problema en este país se está convirtiendo en un estado fallido es queremos que nos resuelvan esto o si no no si no nos resuelven entonces tendremos que llamar a las demás organizaciones para lanzarnos a la huelga porque aquí es que es de la única manera que se le da al trabajador lo que es de ellos es cuarto nosotros lo guía oficiales o nacionales a lo que yo veo vamos a tener que ir a la jabón a esperar los hackear lo que tiene este lado para llegar para guiar por qué motivo porque si turismo nos dio esta licencia para que estemos donde en los puertos donde vienen los cruceros para determinados turistas que salgan afuera contra nuestro país para cuidar y protegerlos entonces hoy en día yo veo que resulta lo contrario que en vez de proteger a nosotros que se nos autorizó para esto porque de hecho y de derecho podemos nosotros ocupar el área que hoy si no ha sacado que hay muelle nosotros vamos a a ciento y metros donde la cániva tiene control yo considero que lo que pendeces pendeces al estado nos toca a nosotros le toca jula el monte amor a ella a todos los que estamos aquí les toca la parte de nosotros estamos hoy en día es parado que en la calle afuera que ya suele estado ahí la calle no tiene control de puerto de adentro ya la calle no tiene control ahora porque nosotros tenemos que estar de este nuestro derecho si se nos dio una licencia para que para para que traemos los turistas a la ciudad o le mostremos por el número de nuestro país porque supuestamente cuando cuando nos dan la vamos a renovar en el país por cual embajadores y nos estamos quitando aquí estamos nuestros derechos no quiero que esto que hoy esto aquí concluya porque si no es la política gasto va a matar gasolina todos los días todos los días todos los días porque nosotros estamos desde bohens que vino aquí 5 diciembre de 971 nosotros estamos a votar muy amplia en la canela yo quiero que esto concluya hoy si no se le busca la medida hoy porque se prepara y que a nosotros no se le va a traer todos los días porque el turismo va a tener que producir una ropa aquí a la sector con esto concluyo y no 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 Gracias.